Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado, 29 de abril de 2023. Capricornio, te pueden llegar nuevas ofertas u oportunidades en el trabajo, aprovechalas. Debes cortar de raíz cualquier problema económico, quítatelo de en medio. No es recomendable que prestes dinero en este día, podrías no recuperarlo. Dialoga con los demás y podrás resolver los problemas pendientes, si tienes. En el amor, cuidado con revelar un secreto o comentar algo que te pueda comprometer. Tus hijos podrían darte grandes alegrías en estos días, dals tiempo, si los tienes. Te encuentras bien de salud, pero no te vendría mal revisar algunos hábitos. Ten cuidado con los pequeños accidentes caseros, no son graves pero sí muy molestos. Puede que tengas algún malestar debido a los nervios, procura relajarte. No te preocupes si no te sientes con motivación, se te pasará en poco tiempo sin que te des apenas cuenta. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.